Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Antes de empezar con este video te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por ahí abajo activar las campanitas para que sepas la próxima vez que yo suba otro videito y me des un lindo y hermoso like En este video te traigo 10 cosas que nuestro cuerpo produce y su función Empecemos con este video La primera cosa que nuestro cuerpo produce es el hipo El hipo es un sonido producido por la irritación en el diafragma ¿Qué es el diafragma? Te estarás preguntando El diafragma es un músculo de forma alargada que está como debajo de los pulmones Y su función es intervenir en la respiración Entonces el hipo puede ser causado por comer rápido o por exceso de alcohol Y también por alteraciones en el estómago El ruido que el hipo causa es una manera de decirnos Ey, date un espacio, ve tranquilo Porque si tú te pones a comer rápido, a beber alcohol en exceso Si tu estómago tiene alteraciones, causa el hipo Y eso es una manera en la que el cuerpo te avisa de que tú debes ir más despacio La segunda cosa que nuestro cuerpo hace es Bostezar Relájate y bostezar ¿Por qué bostezamos? Bostezamos por la cantidad de trabajo y estrés de la vida diaria La reacción normal de tu cuerpo es bostezar ¿Y en qué nos ayuda el bostezar? El bostezar ayuda a enfriar el cerebro Y a continuar con las labores cotidianas de nuestro día a día La cosa número 3 que nuestro cuerpo hace es El estiramiento Dominicanamente hablando, la cuaja Esto ocurre normalmente porque tu cuerpo sabe que estás teniendo un mal día Cuando tú sientas deseos de estirarte, hazlo Estírate para que el oxígeno fluya en tu cuerpo Y normalmente tu cuerpo se va a relajar La cosa número 4 que tu cuerpo hace es estornudar Mayormente en las temporadas de primavera y verano Por ahí es que la gente empieza a tener sus alergias y sus cosas Todos los días lidiamos con asquerosidades como polvos, microbios y alérgenos Como le estaba hablando Y lo inhalamos a 24 horas del día Esto causa, esto ocurre porque estos microbios, estos alérgenos, estos polvos Irritan las cosas nasales Y esto provoca que nosotros estornudemos Según el tipo de alergias que uno tenga Puede llegar a ser incontrolables Las alergias, los estornudos Perdón Recuerda, son microbios que tienen que ser expulsados de tu cuerpo Y es algo que el ser humano como que regularmente hace Cuando tú estás en una reunión Y tú tienes que estar Bueno, no sé ustedes, pero yo sí lo he hecho Como que todo el mundo está callado Alguien está hablando Y tú como que te viene un estornudo y tú haces así Te sacudas la nariz como para que el estornudo no salga Eso es un error demasiado grande Porque hay que estornudar para que el cuerpo, el organismo Sabe que todos esos microbios que tú has estado acumulando Por eso es que tus fosas nasales se irritan y producen el estornudo ¿Me entiendes? La cosa número 5 que tu cuerpo hace es la piel de gallina La piel de gallina Dominicanamente hablando, el engranojo Cuando se te engranoja la piel Cuando sientes que los vellos de tu cuerpo empiezan a levantarse Esto ocurre mayormente cuando tú tienes frío Los vellos mayormente se levantan para aislar el frío de tu piel Como pasa con los vellos y hermosos animales Pero sin embargo debido a que nuestro vello no es tan grueso como el de los animales No logrará la misma función en el ser humano Pero mayormente funciona para alentarte de situaciones incómodas La cosa número 6 que nuestro cuerpo hace es el temblor en los párpados Si alguna vez te ha pasado esto es consecuencia del estrés También lo causa el exceso de la cafeína A mi mayormente en mi antiguo trabajo Yo trabajaba con niños Entonces yo sentía como que me estaba dando demasiado el temblor en los ojos Y yo pero y que es lo que me está pasando Se me estarán enfermando los ojos o que Pero un temblor que tú decías pero y que es lo que está pasando Porque sentías que el ojo Yo sentía Yo porque ustedes no Yo sentía como que el ojo se me removía Y como que veían que el ojo se me removía Entonces tú te preguntas que tú puedes hacer para controlarlos Entonces yo lo que hice fue Llevarme la más tranquila Ir más despacio Como no estresarme tanto por lo que está pasando a mi alrededor Otra cosa que se puede hacer es ejercitarse Desintoxicar el cuerpo Y sobre todo relajarte La cosa número 7 Que mayormente ocurre en nuestro cuerpo Es la pérdida de memoria Señores yo tenía un problema Por eso la pérdida de memoria A mi todo el mundo me tiene como que yo tengo Alzheimer Yo estoy demasiado joven para eso Entonces Mayormente me pasa con mis amigos Yo ok le estoy contando algo Que me pasó este día Y como al otro día yo vuelvo Y le encuentro la misma situación Creyendo que yo no se le dije Pero tú me dijiste esto hace dos días Y ya es mi madre Y me pasa con muchísimas situaciones diferentes Volviendo a lo que es la pérdida de memoria A lo que causa la pérdida de memoria Es la manera que tu cuerpo utiliza Para protegerte de momentos traumantes O simplemente si vives bajo mucho estrés O eres muy ansioso Serás víctima de este pesado La cosa número 8 Que causa nuestro cuerpo Piel arrugada Te ha pasado Yo creo que a la mayoría de nosotros Nos ha pasado Que cuando pasamos muchas horas Bajo el agua En agua Nuestros dedos como que se arrugan Es una reacción que nuestro cuerpo Mayormente hace para prevenirnos Para protegernos Más bien De superficies rebaladizas Ustedes se dan cuenta Que tan inteligente es nuestro organismo Que produce esta causa de cosas Para protegernos Tiene este tipo de respuestas Hacia las cosas que nosotros hacemos Que nos protege Este estén específicamente Nos protege De esos deslices Y a expulsar humedad La cosa número 9 Que produce nuestro cuerpo Es las lágrimas Producimos lágrimas Por ador Tristeza Y dolor La razón principal Que tiene tu cuerpo Al producirlas Aparte Aparte de lubricar los ojos Es para ayudarnos A controlar las emociones Y es importante No reprimirlas Porque esto nos ayuda A tener una buena salud Y en verdad La mayoría de nosotros Nos hemos dado cuenta Que cuando estamos tristes Cuando nos duele algo O cualquier cosa Que nos haga llorar En verdad Cuando terminamos Nos sentimos como renovados Como que Wow Una buena oportunidad Una nueva oportunidad Nos está dando La vida Y hay que comenzar Desde cero Es como El llorar Es como un desahogo Que cuando ya lloramos Como que Nos sentimos renovados Para volver a empezar La cosa Número 10 Y último Se hace llamar Sacudidas Mioclónicas ¿Qué son las sacudidas Mioclónicas? ¿Tú alguna vez? Yo creo que muchos De nosotros Nos hemos soñado Como que nos estamos Cayendo de un edificio Bueno pues yo Si bastante veces Me he soñado Que me he estado Cayendo de un edificio Pues ¿Qué crees? Existe un porcal De por qué Nos sentimos secos Funciona igual Que el diafragma Que fue lo primero Que yo dije El del hipo ¿Verdad? Pero hay una pequeña Diferencia Es que este Es cerebral Y ocurre en cualquier Momento del día Este es tu despierto O este es tu dormido Y ocurre Porque esta es la manera De que tu cuerpo Se asegura De que estés Respirando correctamente Y bueno brecheros Estas son las 10 cosas Que nuestro cuerpo hace Y el porcal Cosas Que son producidas Cosas producidas Por lo que hacemos En nuestra vida cotidiana Que nos ayudan Que nos ayudan A lidiar con eso Y a sentirnos mejor Y te digo a ti Que conocer nuestro cuerpo Es muy importante Saber por qué Reaccionamos así A nuestro entorno Nos ayuda Bastante A tener el control De lo que vivimos Te recuerdo Que solo tenemos Un solo cuerpo Y es pesado No es para siempre Cierto Y nuestra única responsabilidad Es cuidarlo Bueno brecheros Nos vemos en un próximo video Espero que les haya servido De mucho Estas 10 cosas Estas 10 respuestas Que nuestro cuerpo Da A diferentes situaciones Que nosotros pasamos En nuestra vida cotidiana Nos vemos en un próximo video Bye Bye